Hola que tal, les espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar el desafío Destruye equipos informáticos en estaciones satelitales o complejo corriente. Aprovecho este momento para decirles que no se olviden suscribir, comentar y darle like, ya que de esta forma me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. Vamos a caer en esta ubicación. ¡Suscríbete al canal! Y así completamos el desafío. Espero les haya gustado este video, no se olviden suscribir, comentar y darle like.